Así es, muchísimas gracias compañeras, muchísimas gracias, ubicados con un gran despliegue de equipos de hable, como habla en la monumental Plaza de Toros, del municipio de La Maní. Y es que ayer ha iniciado su feria patronal y dentro de unos minutos, por lo menos una hora, arrancará la gran corrida de toros. Los mariachis y los halcones ya se encuentran aquí, en este lugar, han iniciado temprano para emocionar a las miles de personas que van a estar aquí en este lugar. Hable como habla, estará brindándoles detalles de todo lo que ocurra aquí, desde principio a fin. Ya podemos observar que muchas personas se están desplazando para poder llenar todo este importante redondel de la fiesta brava que arranca hoy 25, mañana 26, 27 y primero de enero. Esto limita la asociación de ganaderos y agricultores de La Maní y agradecemos en este contacto a Cablevisión Martínez, quienes nos han brindado la logística para que estemos completamente en vivo a esta hora de la tarde con esta importante transmisión. Nosotros estaremos realizando diferentes contactos de todo lo que ocurra aquí en este lugar. Vamos a escuchar rápidamente a mariachis y los halcones, porque a la gente le gusta. Los escuchamos un momento. Si usted vive cercano al municipio de La Maní, todavía tiene tiempo para que pueda venirse, hay espacio, sí hay largas filas, se lo aclaro. Pero si usted viene, tiene tiempo todavía, está bien organizada las entradas, la venta de boletos y va a disfrutar de un gran show taurino. Habrá también desfiles de caballos dentro de aquí. Estará espectacular, así que todavía usted tiene tiempo de venirse a este lugar. Y si ya no le gusta el tiempo, quédese pegado a la señal de HCH, porque aquí podrá disfrutar de todo lo que ocurra en esta fiesta brava. Compañeras, más adelante el otro contacto para hablar con las personas que ya están viniendo aquí a este lugar.